Nuestro siguiente invitado, porque tiene una carrera, ahora como cantante, ha sido productor, ha hecho cosas muy interesantes y vamos a conversar con él esta noche. Si yo les hablo de Roberto Rodríguez, quizá no van a saber de quién se trata. Escribe la base de tipo de Coca de Noeche. Si le menciono cannabis, todos van a saber de quién se trata, señores. ¡Bien, bien, bien! Esta noche, muchas noches, hermano, bienvenido. Es una carrera de muchos años. Sí, Roberto Rodríguez suena como churuquero dulpiano, algo así. Sí, la gente la pensaba que, pero no es por allá. Exacto, pero cuando hablamos de cannabis, ya sabemos más o menos por dónde vienes. Nos venimos por el Roots, muchas cosas has hecho cannabis, o Roberto, has producido temas importantes para Flex, para Rabanes, para muchos artistas. Pero hoy vienes a promocionarnos tu tema. Sí, sí, me gusta más que nada, para mí, cantar lo que generalmente no le produzco a otros artistas. Generalmente, cuando un artista se acerca al estudio, me pide un tema comercial, algo para venderle a la gente. Pero yo canto más bien como lo que me nace, pues tengo esa libertad. Como ya vivo de productor, yo digo, cuando voy a cantar... Que vives a ser por tu gusto. Sí, por mi gusto. No es que sienta que si saco el tema es porque quiero que le agrade a todas las masas, sino porque es algo que yo quiero hacer. Al que sienta como tú. Pasa algo interesante, hace poco tuvimos a un cantante dominicano, es lápiz consciente, que también maneja una letra que para muchos no es comercial, pero que gusta muchísimo por el contenido precisamente. Eso es lo bueno del hip hop, es que el contenido de las palabras, cuando lo utilizan muchachos que han venido de ciertas situaciones sociales o familiares, el contenido de las palabras cala. Porque las canciones comerciales son buenas porque te distraen y hasta cierto punto te sacan un poco de lo cotidiano, cuando vas a la discoteca, con los amigos y eso. Pero las canciones de contenido social, familiar o romántico son tus emociones y las emociones son las que te controlan. Así que muchachos como lápiz consciente y otros artistas de hip hop que me gustan mucho aquí en Panamá, hacen como que lo que digan, aunque tú jamás lo hayas escuchado en tu vida. Sí, claro. Diga, eso es. Exactamente. Háblanos de tu nuevo tema, ¿no he podido olvidarte? Superarte. Superarte. Es lo mismo, en este contexto, superarte y olvidarte es lo mismo. No he podido superarte, no he podido olvidarte básicamente. ¿Y es en el género Roots también? Sí, sí, las canciones mías todas las escribo yo, salvo un cover que hice de Piero, de viejo, mi querido viejo, todas las demás sí son mías. Cuéntanos de esta letra, ¿qué pasó? ¿Un mal amor, un mal de amor? Es lo que te contaba, es que no, como amigo me contó. Porque tú no pudiste superarla para poder escribir este tema. No, espérate, lo que pasa es que siempre los artistas dicen, es que un amigo está en mi casa y me dejó un amigo. Tú dijiste, ay, por favor, ese amigo eres... Todo menos yo. Lo menos puede decirlo. No, siempre, siempre, desde que comenzó el reggaetón, que yo lo descubrí, no es desde que comenzó, desde que yo descubrí el reggaetón por allá por el 2005, siempre había querido hacer un tema muy similar a Vuelve, de Don Omar, que el dolor me mata. Siempre había querido hacer un tema así. Entonces, hice una adaptación de un reggaetón un poquito más moderno. Yo soy reggaeruts, pero esta es una remezcla en reggaetón, que tiene la canción más movida. Y más o menos así, con los mismos acordes, las mismas notas de Vuelve, de Don Omar, pero entonces ya la letra también de deseo de que la pareja vuelva, pero diferente, ¿no? Pero fue inspirada más o menos en que quiero hacer algo así como esa canción. ¿No tiene nada que ver con una historia de la vida real que le pasó a Canabi? Sí, claro, tengo que agarrar elementos reales, ¿no? Para inspirarte, para inspirarte. Sí, que si una novia me dejó. Dicen que el despecho es lo que más inspira. En verdad, sí, en verdad, sí. Ay, mira, voy a escribir un libro. ¿Un libro? Tú tienes que hacer una secuela como Star Wars. Una pregunta que me había acá, hermano. Esto, cuando tú le estás realizando una producción a un artista, tú tratas de meterle feeling, todo el sentimiento y toda tu producción y toda tu experiencia, pero cuando tú haces tu propia música, esa es otra cosa, hermano. Exacto. ¿Cómo viviste esa experiencia? Que esto no va, esto sí va, vamos por aquí, vamos por allá, esto no me gusta. Originalmente saco las canciones primero a piano. Yo soy una persona, igual que todos, que tiene como que sus dos facetas, ¿no? La faceta delante de los amigos, que es la alegre y la divertida. Y ya cuando tú estás solo... De la casa viene el logro y eso. Sí. No, y en la casa ya que tú estás etiquetado, melancólico y pensando en los problemas diarios y eso. Entonces, cuando estoy en el estudio, que es mi casa, mi casa la convertí en un estudio, me guío mucho por el piano. Ok. En el piano, en el piano empiezo a componer. Y si la melodía como que te agarra y te retuerza así y te desnuzca, tú dices, eso es lo que voy a utilizar. Eso es lo que voy a hacer. Ah.